y qué tal amigos de youtube aquí con otro vídeo de nuestro canal vamos a seguir jugando con esta madre rápido porque no tengo espacio en mencionamiento se llama no terrestre y la segunda parte de los marcianos que se llama para ti para ti mi cola vamos a leer para marciano pipi es terrible muy terrible y papu cálmate compañero el profesor está haciendo una experiencia muy importante y por no es el momento en los procesos importantes no no pero mi compañero tuve líder no debe demostrar pánico a otros yo tengo vergüenza a aparecer los humanos cantan para calmarse pop y o es cierto los humanos enseñaron también canciones hablo un poquito más claro porque la gente luego me han regañado por eso luego le están cantando y hacer eje a no mames voy la dejé a no mames voy un pinche rolón sabe que esta madre es demasiado para el canal y ustedes saben qué pedo güey la pinche gente bol sabe que esa canción es del canal güey pipi has calmado siento que mi corazón está limpio entonces explícame la razón de su pánico qué pasa se ha ido el neo marciano no podemos usar la telepatía también podría haber sido secuestrado es terrible es súper serio cálmate compañero como si pudiéramos llamar nos vamos a ver inmediatamente el profesor hay la voz fiche rolón güey marty es cierto salió la base sin palabras tipo a neo marciano si algo le pasará cálmate creo que la verdad que la calle sabe dónde están las personas sin telepatía es práctico creo que chinga tu madre güey dejan de saltar estamos en la base de arma de la armada rebelde no no sin duda laboratorio futuro ya veo porque no marciano está en el laboratorio futuro se llama laboratorio pero es una instalación militar teniendo en cuenta la dirección no hay duda marty ha sido secuestrado fui varias veces allí también se puede comprender fácilmente porque marty está ahí vamos vamos a salvarlo a la waifu que varios pendejos de los grupos y empezaron a apoyar estas madres pero bueno esperen guau hay marciano acá sin duda parece parecer vino si puedo estar aproximando pp pp popó que pp popó no me comprende la pronunciación del neo marciano es diferente te has encontrado por ser hoy agárrenla la waifu güey este techo me imagino que va a estar difícil mira ya había el casquito pero bueno puh esto estuvo cerca sin embargo ahora que estamos aquí estamos hasta el post eso decía perciera 30 me acabas de ser perseguido por soldados rebeldes que pises aparece mente soy una marpiana si si no eres mi existente perciera pero hay más que afirma ser un simple marciano entonces no hay ningún problema en callar sobre lo conoces la base jaja no es cierto soy perciera tu asistente eterna perciera wey estás aquí pero estoy ocupado perciera hablemos más tarde espera voy también tuviste ningún interés en la investigación no tenía ningún interés en marcianos pero yo soy el asistente eterna del profesor pp está relacionado con alta energía y viene el soldado con su dispositivo extraño que es como un cuerpo de alta densidad pero no de la tierra déjame ayudarte este material de la fuente vamos a echar un vistazo espera si la toca el calor como si visita aguas termales y me de mi cuerpo la energía fue absorbida por la humana perciera por del calor no sé qué no nada me siento me recuerdan ti profesor más allá de lo que sabía que se siente bien es una pena que verga y que pendejo que es ver que esté haciendo y todo por la pinche prisa de que no tengo espacio en nacionamiento si efectivamente son piezas del crack en la que van a salir pp los tentáculos son débiles en el futuro del tubo firmemente atacado firmemente atado el tubo está conectado a la puerta del futuro instalada al lado de la luz que se escapa de la puerta aumenta su fuerza poco a poco es casi la hora para los alcances máximo varios soldados surgen vamos a sacar la luz de la armada rebelde vamos a entregar el mundo del general morden jujufufa jajajaja y popó no es muy lejos puedo sentir realmente su presencia es más bien puede teletransportarnos dónde está tipo imposible es como si pudiera una gran diferencia instalada en el neomarciano parece que alguien se ha hecho cargo de la investigación marciana perciera significa algo para ti después de que te fueras nadie se convirtió en director del laboratorio pero más que los marcianos es más entusiasta para buscar medicamentos neomarciano está sufriendo seguramente está sufriendo a causa de cosas terribles algo me dice que nos demos prisa profesor espera seguir adelante es dudoso el arma rebelde está todavía buscando si te ven cerca del sergento valen podrías morir no puedo dejarla marty porque profesor no dejaste todo hasta ahora para la investigación ahora quieres mover solo por un marciano pero si martes más es necesaria además no hay manera de despegar este equipo de interferencia es suficientemente potente para atacar a marty en resumen esta marciana es importante para tu investigación si no he cambiado de opinión entiendo entonces porque eres ansioso rodean los dos son muchos pero está en los más rebelde rápido papu rápido papu rápido que traigo prisa chingada madre no rodeanles no son muchos el futuro está en la armada rebelde eso ya se había dicho la armada del futuro ya veo el arma rebelde ha abierto la puerta del futuro la puerta del futuro una reserva de la armada rebelde que conecte al pasado y el futuro contra el futuro no me gusta esa idea se necesita una gran cantidad de energía para abrirla y el número de soldados imposible pero se toma una mirada rápida para no romper la expresión del profesor que palidece esto es sobre el profesor de la armada rebelde descubrió que los marcianos tienen muchas energías del futuro más el marciano raro la cantidad de salta pero en la marciano no resistirá mucho tiempo que verga decía y no juu perciera no 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 porque mi cuerpo está caliente eso también empezaron a poner a cada puto rato en el grupo y me caga la verga no me deje sola yo también yo también todavía quiero estar cerca del profesor tú perciera perciera no es como se pronuncia perciera para la verga del crack no me falta nada de hecho ya le puse me llamaste tipo estamos unidos por los restos de mi energía que tienes los restos de tu energía a entonces esta energía eres tú no sólo lo que tú las longitudes de ondas de nuestras energías reaccionan también que podemos hablar simpáticamente podemos volvernos buenos amigos amigos no me vas a reír te odio más que por qué me dejó mientras estaba arriesgando su vida para ti eras asistente no te necesito perciera deja de llamarme como si fuera tu amigo y te odio entonces no te ayudaré te amo mucho perciera lo puedo comprender sincronizando nuestros sentimientos perciera ama al profesor entre todos los monos que he conocido eres la persona más que más se ha amado obviamente tipo a mí también a mí también el profesor es lo que más es lo que más me gusta es lo que me gusta más perdón perciera me alegre haberte conocido a un humano que le gusta el profesor como yo protege a mi energía entiendo perdón en si hablo así como que verga rápido porque es que no tiene espacio y un perciera dado cuenta profesor estaba esperando que se despertara que despierte emociones han sentido que el cambio de la energía sea que has absorbido tienes una buena idea bueno pero esta vez no me dejaste perciera escucha el neomarciano está ahí marty es no se levanta no fuerza en ese tuvo como una es como una parte de marty si fuerzan corren el riesgo de hacerle daño debemos cortar la fuente de energía para cerrar la puerta sin embargo como profesor yo marty que es pero si estoy vivo a la puerta puedo hacer esto porque te odio realmente espera profesor voy a hacerlo demasiado mira el profesor tranquilamente perciera comprende que estás sintiendo un gran alivio marty no quiero que te preocupes confía en mí no mames voy porque las piches historias de los marcianos siempre son sad wey ok porque nos enfrentamos contra el que es que está pasando wey solo en lo que tres pisioneros pero me vale vergas Rápido, güey Dice La luz del compañero está saliendo Profesor, tú A medida que el cuerpo se debilita, el tubo se debilite En primer lugar, cortemos la fuente de la energía Mientras que todos, aparte del profesor, se quedan boquiabiertos Se oye un ruido de la máquina Bueno, con eso no hablo más que soldados futuros La puerta me... Nada te preocupes, Marty Bebe esto y reposa un poco Por... Profesor No murió, pero por acortar completamente la fuerte energía Debí sumergirlo en un estado de muerte cerebral Profesor, está furioso, es la primera vez que veo esta cara No lo sé, pero no puedo perdonar No puedo perdonar la armada rebelde Por lo que le hacen a Marty ¡Anuma va a tomar venganza! ¡Se va a coger a la armada rebelde, güey! A huevo que sí, esa sería quien, güey Pero bueno, espero que les haya gustado el video Los vemos en la siguiente ocasión Porque no toques pasos de almacenamiento, güey ¡Entiendenme! Ah, no, nada más es cortarlo y pegarlo Pero bueno Ah, ya me entendieron, ¿no? Este, magia de la edición Ahora sí, vamos a contar con este pedo Que, bueno Eh, me quedé aquí Sí, sí, aquí, qué penejo estoy En el anterior capítulo, güey Bueno, en este mismo Este, hablé demasiado rápido porque no tenía espacio Pero ahora sí tengo que decir En el cielo ligeramente rojo Él apareció repentino, eso Repentinamente Bandanas de aves vuelan para alejarse de eso Un vaso enorme, no No como rockname Pero su fuerza destructora lo sobrepasa Ha pasado mucho tiempo, profesor Veo, jamás Insisto Jamás viste el Kraken, ¿verdad? No esperabas especialmente respuesta, ¿verdad, general? Jaja, qué confianza Además, el cerebro que lo aprueba, profesor Es lamentablemente haberte perdido Sin embargo, si habías hecho investigaciones sobre el Kraken Sin posparar el romanticismo de un investigador El futuro probablemente hubiera sido diferente Kraken es el arma de matanza última Desarrollada en el futuro por el ejército rebelde Algo considerado como último en el futuro Como tú actualmente podrías hacer Frente a esto, nadie puede sobrepasar la pared del tiempo Nadie excepto nosotros, una hermana rebelde El profesor mira fijamente el cielo Y continúa girando su cabeza para encontrar Una manera de combatirlo Profesor No abandoné Sin embargo, es verdad que todavía no determiné Cómo atacar al Kraken eficazmente A esa altura los ataques del suelo no les alcanzarán Pero los ataques de alasar de mini-ovnis Los marcianos también no le harían daño Con una gran luz el cielo se vuelve rojo El profesor cierra sus ojos a causa de la explosión tardia De la nube de arena Profesor, ¿verdaderamente no tienes un plano Para destruir este monstruo? Necesitamos muchas altas energías para derretir el casco enorme del Kraken Así como volan necesitamos algo que pudiera volar Alta energía volante que podría herir de su monstruo En ese caso El calor rojo recorre el cuerpo de Persier Todavía queda la energía del neomarciano en mi cuerpo Persier Persier corre hacia el neomarciano En un estado de muerte cerebral Y coge finalmente un tentáculo El calor rojo de su cuerpo lentamente se desplaza hacia el neomarciano Persier Persier se derrumba a cabo de fuerza El cuerpo que iba a estrellarse sobre el suelo Es tiernamente cogido Empezaba en un instante que el profesor Pero hace muercas viendo un tentáculo morador que la sostenía tiernamente Y pipipi Persier Gracias Deja de atostigarme Martín Popipopi Estoy bien Me siento culpable por todo esto Me encargo Después de haber hallado hablado orgullosamente a los suyos El neomarciano salta alto en el cielo Más alto que cualquiera que separa al alto del crack Enciendos sumergido por su energía Caja Un marciano se levanta adelante de mi futuro Interesante No que más rápido Cruas de detalladas Puntiobos y eléctricas Han pasado al lado del general Morden Que está riendo diabólicamente No creo que sea el momento de reír el general Aunque mis ataques no pueden alcanzarlo Puede causarle bastante dolor No estoy solo El profesor Persier Todo el mundo me ayuda No puedo perder contra esta arma del futuro Todo el mundo Ay que bonito Ay la pinche rola Voy en una verga Dale vamos a cogernos al kraken Ya no mames que pedo No se iba a tardar más la batalla Pero bueno Se me olvidó que está en fácil Bueno en normal Dice No irías más lejos general Finalmente llegamos a eso La puerta del portón ha sido desactivada Y el arma de matanza última Kraken ha sido destruida Sin embargo Aunque es rodeado de adversarios El hombre continúa riéndose ¿Qué es? Profesor el neomarciano No puede respirar más Martí Regresa otra vez en un estado de muerte El cerebro Utilizó toda la energía que le habías dado Imposible No creas que te perdonan Volveremos a la base Por ser ayuda a curar a Martí Sí profesor Los inmunerables Los inmunerables Mínimo Astronaves Moran altas Y se alejan y morden El hombre mira al cielo rojo Sin abandonar Hasta ver solo pequeños puntos Martí Sé tan desgastado Lo siento Todo es culpa mía El tentáculo morado Crece la mejilla del profesor débilmente De repente el pequeño ojo Que fijaba nuevamente Al profesor Se vuelve hacia Percy Hacia Percy No necesito Tus agradecimientos Cállate Estás herido Debes dormir Profesor el lenguaje De los hombres Miran a aparecer Que estás enrojado Y está poniendo nervioso Después de cuando Se volvieron tan amigos Lool Que cagado Y no mames Pinche pinche historia De los marcianos Siempre llega a tener Muchos pinches feeling Más que las demás Pero bueno Este Espero que les haya gustado El video No mames Y nos vemos En la siguiente canción